Viene por la noche Que ya no viene porque dice ahora Que no te quiere, llega de viaje Con la maleta, la chaqueta al hombro Se va de cuerdas siempre caminando De noche y día el niño ha salido Para perdida Soy mensajero del amor Y mis canciones voy cantando Soy mensajero del amor Y mis canciones voy cantando Si tú las cantas como yo Soy mensajero del amor Y mis canciones voy cantando Su madre le dice Cariño mío, ¿por qué no te apartas? De tanto vicio que poquito a poco Vas acabando con la vida bella Que Dios te ha dado, dime qué te pasa Porque no viene, le llama a la niña Porque le quiere, pero el niño dice Ya no te quiero porque tengo ahora Amores nuevos Soy mensajero del amor Soy mensajero del amor Y mis canciones voy cantando Soy mensajero del amor Y mis canciones voy cantando Si tú las cantas como yo Señor que estás enamorado Soy mensajero del amor Y mis canciones voy cantando Soy mensajero del amor Y mis canciones voy cantando Soy mensajero del amor Y mis canciones voy cantando Soy mensajero del amor Somos mensajero del amor Y mis canciones villas